Un recorrido por el planeta con la noticia de actualidad Hola a todos, a continuación damos paso a un boletín informativo para este domingo 22 de mayo del 2022 Estas son las noticias Buques y aviones del grupo de ataque del portaaviones Ronald Reagan concluyeron una semana de entrenamiento bilateral en el mar con un destructor de la fuerza de autodefensa marítima de Japón el 17 de mayo El entrenamiento incluyó el buque insignia del grupo de ataque de portaaviones CSG-5 de la Armada de los Estados Unidos el Ux Ronald Reagan CVN-76 el crucero de misiles guiados USS Antietan el escuadrón de ataque electrónico BAC-138 y el destructor J.S. Teruzuki DD-116 de la Armada japonesa con el objetivo de construir la interoperabilidad y fortalecer las relaciones en apoyo de un Indo-Pacífico libre y abierto Mi tripulación valoró esta oportunidad de trabajar con nuestros aliados e integrarse como parte del grupo de ataque dijo el capitán Warren Smith oficial al mando del Antietan poder realizar numerosos eventos y juntos construir esta relación nos servirá para futuros compromisos en el mar hemos conseguido mejorar las capacidades tácticas de los elementos y la interoperabilidad a través de este ejercicio bilateral del alto nivel con el Courier Strike Group de Estados Unidos dijo el comandante Takashi Sato oficial al mando del J.S. Teruzuki de esta manera la Fuerza de Autodefensa Marítima de Japón y la Armada de Estados Unidos cooperan estrechamente y navegan juntos en los diversos mares estamos manteniendo y fortaleciendo nuestra capacidad de acción cooperativa el entrenamiento bilateral entra en Estados Unidos y Japón se centró en un ejercicio de artillería un ejercicio de guerra electrónica calificaciones de desembarco en cubierta de helicópteros navegación, información, ejercicios de comunicación y reabastecimiento en el mar los eventos permitieron a la Armada de los Estados Unidos y a la Fuerza de Autodefensa Marítima de Japón ejercitarse juntos hacia objetivos marítimos comunes estas interacciones profesionales entre nuestro grupo de ataque y la Armada japonesa continúan desde nuestros múltiples compromisos regulares en tierra que se centran en la planificación y el intercambio de conocimientos para beneficiar a ambos países y a la región dijo el contralmirante Michael Donnelli comandante de la Fuerza de Tarea 70 CSG 5 nuestros marineros de toda la fuerza se benefician enormemente de nuestras interacciones con nuestros aliados de el Japón tanto personal como profesionalmente como marinos profesionales y aliados estos esfuerzos coordinados e integrados garantizan que seamos eficaces a la hora de unirnos para hacer frente a nuestros retos marítimos compartidos y ayuda a continuar con nuestro objetivo a fin de asegurar un futuro de paz y estabilidad el grupo de ataque del portaaviones Ronald Reagan está desplegado en la zona de operaciones de la séptima flota de Estados Unidos en apoyo de una región indo-pacífica libre y abierta la séptima flota de la Armada de los Estados Unidos es la mayor flota desplegada hacia adelante y opera e interactúa habitualmente con 35 naciones marítimas mientras lleva a cabo misiones para preservar y proteger las asociaciones regionales críticas final de este boletín informativo de noticias desde el departamento de prensa de Eco News Agency Bolívar Balcácer Comparte con tus amigos Síguenos y riega la voz Juntos somos más Periodismo para gente ocupada Como debe ser Emitimos permanentemente desde la emblemática ciudad de Nueva York Nuestro personal está dondequiera que estés Amparados en la ética periodística Producimos periodismo de alto nivel De ahí que lo que decimos hoy es historia mañana Ahora te toca a ti Compartir con los tuyos nuestras emisiones Para que todos estén enterados Y nadie le cuente Al darle completo a la campanita Y a like en YouTube Recibirás al instante